Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Estamos en el Roadshow de SolarEdge en su parada de Barcelona y en esta oportunidad me acompaña Alex Villalongue, que es responsable comercial para la zona del noreste de España. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Andrés, un placer estar con vosotros. Y el placer es mío de acompañaros en este Roadshow donde estáis mostrando las novedades, las soluciones que ofrecéis desde SolarEdge para todas las ramas en las que estáis presentes, especialmente el autoconsumo, así que te dejo a ti primero que nos cuentes y que nos adelantes un poquito cuáles son esas novedades que traes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos hoy en Barcelona, segunda parada del Roadshow, estaremos en 11 ciudades en la península durante esta segunda parte del año. Estamos muy contentos del recibimiento que estamos teniendo y en el Roadshow pues vamos a compartir novedades de soluciones residenciales, soluciones industriales, específicamente el lanzamiento de nuestra batería industrial de 102 kilovatios hora. Además, tenemos también novedades en firmware, software, el SolarEdge One, la inteligencia del sistema operativo, es fantástica, para mí realmente un antes y un después en los sistemas operativos tanto residenciales como industriales. Un nuevo dispositivo llamado OneController, muy novedoso, muy interesante, que nos hará poder integrar dispositivos de terceros en el ecosistema SolarEdge Home, y posteriormente también aplicaremos similar al industrial, es decir, abrimos la veda, pero también disfrutando de una solución completa fantástica que tiene SolarEdge. Muy bien, soluciones para los diferentes tipos de segmentos de autoconsumo, pero si no me equivoco es el industrial un poco el que más está creciendo. Así es. Dentro de este segmento que vosotros tenéis estas soluciones que nos estás contando, ¿cuáles serían las ventajas competitivas o cómo podríamos distinguir y diferenciar tecnológicamente el producto? Buena pregunta. Al fin y al cabo SolarEdge se diferencia del resto de fabricantes, primero de todo por la seguridad que aportan los sistemas, SaveDC, tienes el Rapid Shutdown, tienes el Sense Connect... Básicamente reducimos los riesgos y de alguna manera aseguramos el retorno de la inversión de los clientes. Por otro lado, también tenemos novedades en el sector utility, donde podemos reducir costes drásticamente con inversores de 330 kilovatios con una entrada única en continua, con lo cual podremos agrupar strings y enviar toda la información de los MPPT que tienen los optimizadores a través de dos cables únicamente por unidad de potencia, lo que nos va a poder hacer ahorrar una cantidad de cable bastante importante y poder competir con los players que van más a precio manteniendo la calidad y la seguridad que aporta el sistema SolarEdge. Con lo cual, realmente la seguridad, la eficiencia, la monitorización, reducción en la operación y mantenimiento... Tenemos muchos beneficios que voy a explicar en detalle hoy aquí en el evento del Roadshow y muchos más que vamos a tener en España, pasando por Madrid, por Valencia y muchas otras ciudades, con lo cual os invito a revisar el enlace de registro del Roadshow. Pues aquí lo vamos a dejar en la descripción del vídeo, además del link de la empresa para que conozcáis un poquito más de las soluciones tan interesantes que nos hablaba Alex. Muchas gracias por tu tiempo, un placer. Un placer, muchísimas gracias y nos vemos en el Roadshow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!